Prepárense mexicanos, una fuerte tormenta llegará durante esta noche y madrugada a varios estados del país. Nada menos que siete estados se verán severamente afectados, entre ellos Chiapas, Guerrero y Oaxaca con lluvias puntuales intensas. Les aconsejo suscribirse al canal para estar bien informados sobre esta situación climatológica. Existe la posibilidad de inundaciones y deslaves en zonas vulnerables de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional. El monzón mexicano que ha estado activo desde ayer se intensificará durante esta noche provocando fuertes lluvias. Además, hay riesgo de un fenómeno poco común en ciertas zonas del norte. Para esta noche del domingo 28 de julio se esperan condiciones meteorológicas significativas en varias regiones de México con la presencia de lluvias intensas y fuertes vientos. Esta noche contamos con dos sistemas activos, siendo el monzón mexicano el principal, el cual se encuentra afectando a estados del noroeste y occidente de México. A diferencia de ayer, hoy tenemos una disminución en el número de sistemas activos, pero el monzón mexicano sigue siendo el protagonista, afectando principalmente al sur y sureste del país. Los estados más afectados serán Guerrero, Oaxaca y Chiapas, donde se esperan las lluvias más intensas. Sonora y Chihuahua también enfrentarán condiciones adversas con posibles formaciones de torbellinos o tornados. Se prevén lluvias muy fuertes en Puebla, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, mientras que en Sonora, Chihuahua, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México y Morelos, se esperan lluvias fuertes. En Chiapas, localidades como Huixla podrían experimentar inundaciones, mientras que en Guerrero, Arroyo San Pedro podría tener anegamientos. En Quintana Roo, Punta Alén también se prepara para lluvias abundantes. Más adelante en el video, detallaremos otras localidades que también se verán impactadas por estas condiciones de lluvia. Se pronostican vientos fuertes con rachas de hasta 70 kilómetros por hora en estados del norte como Sonora y Chihuahua, así como en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Las rachas de viento más extremas se esperan en Sonora y Chihuahua, donde además existe la posibilidad de tolvaneras. Las temperaturas máximas alcanzarán los 40 a 45 centígrados en Baja California y Sonora, mientras que en Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, se esperan temperaturas de 35 a 40 centígrados. Las temperaturas más elevadas se registrarán en Mexicali, Baja California, con 43.4 centígrados, y en Hermosillo, Sonora, con 39.2 centígrados. Hoy se reportaron lluvias intensas en dos regiones de México. Leonardo 55 compartió que hubo lluvia fuerte al poniente de Saltillo, Coahuila, alrededor de la 1PM. Por otro lado, Antonio Pérez Cruz informó que en Cerritos, San Luis Potosí, llovió demasiado durante toda la noche y madrugada, dejando grandes cantidades de agua en las orillas del municipio. Gracias por compartir esta valiosa información sobre las condiciones climáticas en sus regiones. Los invitamos a seguir enviando sus reportes, fotos y videos a nuestro grupo de Telegram para mantenernos actualizados. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias por ver el video!